Había una mujer que carecía de alimento Eso no le importó y a Dios le dio primero El resultado de esa fe enseguida lo vio Pues ni la harina ni el aceite escaseó Ella entendió que era un buen tiempo para atar Porque después solo el milagro iba a esperar Pues cuando Dios te está pidiendo debes actuar Es que el de tu situación se va a encargar Tiempo de dar De agradecer a Dios su buena voluntad Creer que lo que viene es mejor que lo actual Tiempo de dar Tiempo de dar Ver la mano de Dios en tu vida Obrar Creer que lo que tienes lo multiplicará Tiempo de dar Tiempo de dar Tiempo de dar Cuando miras a tu alrededor Y ves necesidad La voz de Dios en lo que tienes que escuchar Si lo que Dios ha prometido Él suplirá De sus promesas todas Él las cumplirá Tiempo de dar Tiempo de dar Y agradecer a Dios su buena voluntad Creer que lo que viene es mejor que lo actual Tiempo de dar Tiempo de dar Tiempo de dar Tiempo de dar Ver la mano de Dios en tu vida Obrar Creer que lo que tienes lo multiplicará Tiempo de dar Tiempo de dar Tiempo de dar Tiempo de dar ¡Gracias!